Se viene con la pelota recta a Vizcaya, buscando a Borba, larga, la guinda no va a llegar nunca a Borba. Y aunque se compre una motoneta, recupera la pelota a Marichalas. La jugaba con Rochette. La Rochette para Rodríguez. Gana metros a la mitad del campo para Fagundes. Tiene cancha, tiene perspectiva, enganchó notable. La va a jugar a la derecha. La pelota para el Puma. Toca bien Nacional. Se mueve en bloque. Viene centro, busca Xiluz y... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Puma! ¡Gol! ¡Pim, pum, pa, signo aquí! ¡Leña para el carbón! Una jugada notable de Fogal. La jugaron todos. La coquetearon bien. La abrieron a la derecha. Un centro medido. ¿Para quién? ¿Para la fiera? ¿Para el Puma? Que si te agarra en su territorio, en su hábitat salvaje te devora. ¡El Puma te clava! ¡Nacional uno! ¡River cero! ¡Pim, pum, pa, signo aquí! ¡Leña para el carbón! ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario es tu rato! ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario! del equipo de River, escapa con la bola Salaberry, juega en la derecha para Aja va a escapar con la bola José Aja numerada con la 12 larga para el Chori no hay vuelta, River no encuentra hasta el momento el camino la viene tomando el Chori Castro a ver que hace el Chori, escapa con la pelota marcada por Rodríguez y lo marca Rodríguez que es más rápido, es más dinámico con la pelota ahora Cándido desdobla por afuera Rodríguez, cruza Cándido un pase excepcional para Zabana de 40 metros la pelota para Zabana y va a pasar como una tromba el Puma, lo espera a ver que hace Zabana, peligro, tiró gol gol de Nacional gol de Nacional pim pum pasa bala leña para el carbón notable jugada a través del equipo tricolor un pase sutil de 40 metros de Cándido a la derecha una carrera furibunda de Zabana Caramelo Zabana que la acomodó escapó con la pelota y la dejó para la zurda le tiró un chanfla y mimoseando como dándole un piropo a la red y la pelota Elia tocó las piolas ante la volada de Chazo al parante derecho golazo de Zabala Nacional 2 River Celo pim pum pasa Zabala leña para el carbón FUTBOL CENTENARIO FUTBOL CENTENARIO FUTBOL CENTENARIO que le pone, le pone y cierra la puerta del partido terrible gol de Nacional impresionante pase larguísimo cruzado con ventaja para Zabala de Cándido un gol que resume el rendimiento de varios jugadores de Nacional gran pase de Cándido corrida de Zabala con ventaja fundamental para el enganche de Zabala que le pasara a José Luis Rodríguez por atrás para simular un pase a la banda y un tiro de zurda sutil combado al segundo ángulo del arquero y Chazo que no tenía nada para hacer golazo de Nacional que parece que le baja la cortina al partido y que se quiere florear en lo que queda le baja la cortina pero quiere más la meten a nadie para Chigliotti llega y Chazo Nacional mandándose un partidazo otro gol de antología en dos pase la pelota de Cándido para Zabala que recepciona acomoda para el azul y la manda a guardar Nacional 2 River 0 y no tenga duda pelota que viene tomando y Chazo la juega a largo y Chazo recupera el Carvalho de Carvalho para abrecharle Nacional 2 River 0 el primero del bolso Chigliotti con un golazo de cabeza el segundo un golazo de Carabellito Zabala para abarcar el 2-0 con el cual Nacional le gana y le gana bien a River con 10 hombres el tricolor por la expulsión de Cándido se viene Nacional ahí está el tercero Lozano tiró gol de Lozano que baila que baila la plena Lozano que baila PIN PUM PAH leña para el carbón otra jugada notable de manual de contragolpe del equipo tricolor le quedó a Chigliotti que esperó el timing justo la jugó para Lozano y este pibe que llegó para quedarse que arrancó en el banco que después que empezó a jugar el titular no salió más Leandro Lozano baile que baile que baile la plena me voy para mi casa prepárate bailador Nacional 3 River 0 PIN PUM PAH LOZANO leña para el carbón FUTBOL CENTENARIO Y apareció lateral Lozano desde el banco de suplentes se ganó la titularidad y hoy es el lateral izquierdo de Nacional ese lateral que fue a buscar el tricolor gran jugada de Chigliotti que lo deja solo para definir y marcar el 3 a 0 y ponerle ya que apague las luces porque River no puede hacer nada están mirando la jugada del VAR pero para mí y la repetición que vi está habilitado el jugador tricolor en la repetición pareciera estar en la misma línea una gran jugada de Lozano que toma la pelota cerca del círculo central un poco tirado sobre su izquierda deja dos jugadores atrás con un solo movimiento tira Chigliotti y Chigliotti que controla la juega de pie a pie y en el momento justo porque Lozano aparentemente está en la misma línea en la misma línea en el momento justo imposible un pase mejor de Chigliotti para Lozano que controló y remató de pierna izquierda si le faltaba algo para liquidar el partido nacional ahora sí lo asegura Nacional 3 a la espera de lo que diga el árbitro Leodán González River 0 partido ilusionante para lo que queda de la campaña del tricolor usted sabe que yo me guié por las líneas del césped ¿no? porque nos ayudan a eso en la primera instancia por eso seguí la jugada porque me pareció al seguir ese verde más oscuro que Lozano estaba habilitado Nacional 3 River 0 y 3 van a ser las variantes Jimena tercer gol tercer gol y se vienen 3 variantes para ver si se puede mantener el resultado en la segunda instancia lo 알았어 en el segundo lunes lo que viene aquí tiene que ser que tiene que ser muy contento Gracias.